muy buenas youtube qué tal cómo estáis otra vez estoy aquí y espero que se escuche y se vea relativamente bien el vídeo como veis es diferente porque estoy de ocasiones y quería grabar para todos estos son enredos ahora me peinaré pero bueno quería grabar un poniendo a prueba de maquillaje waterproof y como estamos en una piscina pues qué mejor sitio que esté así que me voy a maquillar voy a enseñar lo que voy a usar después bajaré a desayunar con todo el careto maquillado y ya después me meteré en el agua y os enseño cómo va la cosa y ya me desmaquillo sabéis no me voy a quedar todo el día maquillado así que bueno lo primero por lo que vamos a empezar se supone que no dura 24 horas pues será porque durará mucho que es la infalible de l'oréal que la verdad es que llevo bastante tiempo sin usarla porque se me estaba gastando y pues suelo tirar por algunas otras que no se me estén gastando de hecho no sé si tendré suficiente pero bueno vamos a intentarlo por cierto si me veis purpurina por la cara o algo así es que ya me puse una sombra de la bote de esta de las extras y tengo por todos lados en fin no me pongo primer porque como hace poquito tiempo luego voy a estar maquillada y no tenía ninguno waterproof pues pues eso me hace ilusión que me queda un poquito claro un poquito es un poquito vale así estaría polvo waterproof no tengo polvo suelto y me iba a traer los de goti pero ocupan demasiado no me caigan la maleta porque se supone que también son maravillosos de la muerte así que me he traído esto por probarlo que son los h de finishing powder de nix vale y el corrector que el corrector fue el de tanto porque dar no espera no pone que sea water pero se supone que es súper resistente y todas esas cosas pongo súper poco de este corrector y más con esta base me quedamos clarita ahora de aquí a dos cien ya me quedaba bien me pongo súper poco porque es muy oscuro o sea ahora este verano no está viniendo súper bien porque es el que está usando por el que es más oscuro pero hay que ver lo que cambia compras una cosa en una tienda y probárselo en su casa después vale ahora ya sí no voy a poner el polvo y ahora para el rostro sí que tengo un producto waterproof de verdad porque tengo bueno dos el otro no pone que sea waterproof por ningún lado tengo el bronceador de tal que es el parque parque princes que pone que es waterproof y este que también pone que es waterproof que nunca lo uso es el blush box de catrice en el tono golden coral así que me lo voy a poner a ver si de verdad a lo mejor hoy que lleva la base está que más clarita se me nota más el bronceado este porque ayer me lo puse con una base que ahora mismo es la de mi tono y no se me veía un pimiento lo malo de esto es que no voy a poder tomar el sol hasta que me desmaquille y yo sin tomar el sol no me meto en la piscina porque me meto cuando tengo ya calor sabéis colorete que ahí no se ve muy bien el tono porque la cámara esta no es mi cámara o sea es mi cámara pero es la de los flores y entre eso y las luces pero no me estoy dando cuenta que tampoco que se me veía tan clarita estaba así que bajona el iluminador que este tampoco es waterproof pero lo quiero poner a prueba voy a usar el cadiz de crash cosmetics porque yo esto cuando lo uso tanto en el párpado como en el rostro me dura lo más grande o sea muchas veces me dura más incluso de la base claro vosotros no veréis un pimiento lo que ahí se ve no como no he puesto esta es que no se va a la mierda como esta luz pues esto está ¿vale? y ahora en los ojos aquí una que se quería hacer algo sencillito y se ha traído a la paleta de la Bottice la de Slay la Colorful ¿vale? porque de base ahora me acordaba, no me acordaba, me acordaba me voy a poner esta sombra que es liquida la estoy estrenando, la compré porque era waterproof y es la Liquid Shadow Waterproof de Catrice metálica en el tono Charmed el 0,90 entonces voy a ver como me pongo esto porque nunca me la he, no la he estrenado aún de hecho no sé ni como hace el swatch hostia es súper metálica es que pasa que estoy acostumbrada a verme de cerca y no veo un pimiento y voy a poner un poco así y a ver si me la puedo parecer con una brocha o el dedo o algo este maquillaje no es para que quede bonito es para que se vea si de verdad funciona lo que dice ser waterproof no sé si se ve pero ya está puesta voy a esperar o sea no, al revés no voy a esperar a que se seque y me voy a poner encima la sombra extras que es la que me puse anoche para darle más gracia a la cosa como se supone que estas sombras son tan resistentes y todo antes de que se seque para no volver a tener por todo el careto me parece que voy a desayunar con gafas de sol a mí esto me da vergüenza no sé si se ve y después ya como sombra en sí para probar la sombra de verdad voy a usar voy a usar el tono queen que es el burdeito me voy a hacer como una especie de sombreado aquí que ahora es cuando se cae todo el pigmento el problema de haber puesto este color porque el eyeliner que traigo es azul que desastre podría haber puesto esta sombra pero es el mongo voy ya con el eyeliner eyeliner azul y pintalabio naranja super bien pintalabio creo que me lo voy a poner abajo porque me da vergüenza desayunar y todo bueno no vamos a probarlo en condiciones vamos a probar como guanta comiendo ya lo probé en su día pero bueno de delineador el epic wear en el tono sapphire de nix odio este aplicador desaparezco del plano un momento los carnavales voy de colorines desastre bueno me he puesto ya perdido la máscara waterproof que voy a usar es la lift up de catriz que tenía muchas ganas de probar la normal y me compré las dos antes de de haber salido de ocasiones la única que he probado es esta y me ha decepcionado así que vamos a ver cómo se comporta vuelvo a salir del plano vale ya está ahí puesto me da mucha vergüenza salir a desayunar así y ya por último pintarabios que este ya lo he medio probado pero solo lo he probado comiendo no lo he probado con agua y es el shine loud life codes de nix cosmetics yo lo tengo no sé en qué tono porque le quité la pegatina pero bueno es este que es así como naranjita pues soy mongona no sé por qué le quité la pegatina y este me gusta pero es que no pega nada con el maquillaje la primera parte y ahora me pongo el gloss este encima voy ahora omitiría el gloss este es el maquillaje me voy a dar las manos me voy a cambiar me voy a poner bikini todas esas cosas bajaré a desayunar con las gafas de sol puesta porque esto me da vergüenza y ya cuando esté en el water se os voy enseñando bueno os enseñaré también después de desayuno para ver qué tal va la boca pensad que vamos con mascarilla al final ni gafas ni nada me da mucho calor así van los labios ya he empezado a desayunar pero mira ¿dónde está la no transferencia? aquí hay mira seguimos teniendo transferencias y tal cual así que no veo nada estoy en la piscina voy a esperar a que me entre un poco de calor para darme una duchita y esas cosas bueno no veo nada pero así estamos hasta ahora que no me he duchado ni nada solo he desayunado así que ahora me voy a meter en la ducha y después me voy a meter en la piscina voy a darle una vuelta entera a la piscina y bueno ya me desmaquillo porque voy a hacer aquajin de ese y me da vergüenza hacerlo maquillada y brillando como una bola de discoteca no sé si o sea es que no sé que se ve la verdad así que bueno voy al lío no tengo ganas ninguna es de reconocerlo todo por vosotros vale no veo nada me acabo de meter en la ducha así está la cosa yo no me he refrescado los ojos ni nada solo me he hecho así y ya tenía negro así que me imagino que la máscara de pestañas está muriendo voy a nadar y ahora voy vale ya me he bañado he buceado no sé lo que se ve me imagino que lo veré después cuando edite y ahora lo que voy a hacer es irme al baño a desmaquillarme a ver que queda voy a ver si ahí dentro veo mejor ahora vamos vale ya estoy en el baño y ahora me veo un poco mejor veo que tengo aquí negro que es de una máscara de pestañas pero la sombra el eyeliner y los labios bueno los labios sí que han perdido bastante pero por lo demás he estado prácticamente igual yo diría que la máscara es lo que peor porque mira en cuanto me doy ya se va la mierda pero la la sombra y todo perfecto el eyeliner yo creo que no voy a ser ni capaz de quitarme lo vamos a probar perdón que como esto es un maño público pues tengo que apagar la cámara sabéis se me ha olvidado decir de la base que ha aguantado bastante bien pero sí que es verdad que con el sudor de la mascarilla ya me notaba yo que eso no iba a ir muy allá habéis visto también en la mascarilla que había un poco de residuos aunque no mucho y era sobre todo de la zona de la de la nariz el eyeliner me lo he conseguido quitar menos a ras de pestañas no sé si se puede ver ahí pero por lo demás todo bien lo que más me cuesta quitarme es el pintado que es verdad que fue perdida pero también es verdad que es súper resistente así que nada ahora simplemente tengo toda la cara llena de pulporino pero por lo demás ya está despido aquí este vídeo en este súper baño y no sé decirme vosotros si habéis probado algunas cosas yo la máscara ya sabía que no iba a ir bien porque ya la había probado sin mojarme y ya me había dejado residuos o sea estaba claro que no iba a funcionar ya solo me queda probar la original la que no es waterproof a ver si esa me gusta en fin que espero veros en el próximo vídeo y que esto os haya gustado un besito enorme y chao y chao